Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Vuestro pana en el vídeo anterior perdió el upgrade más doloroso de su vida Porque es que encima cayó en el centro milimétrico Como veis, panas, nivel 72, hay cajas diarias en K-Drop A ver, no sé cómo se va la caja, yo de momento entro por aquí Ahora sí, tenéis aquí, ah, se pone aquí daily case Ah, lol, se entra desde aquí, en daily case le das, si hay de nivel y tal Clasificación Bueno, como veis, soy nivel 72, estamos cerca del nivel 80 En un vídeo llegamos a nivel 72, en un vídeo Y deja que grabe 10, lógicamente cada vez tarda más Pero no es que en 10 vídeos me pongo en el 120 seguro O sea, en un vídeo me gestioné esta Entonces eso, voy a depositar, ya sabéis chavales que si queréis depositar con el código tarifa Os dan un 10% extra de depósito, apoyáis el canal Y aparte podréis participar en los sorteos mensuales Ya sabéis que en la página de Tarifa Giveaways tenéis todos los días un sorteo Sorteo diario básicamente Y bueno, ya sabéis cómo va, son todos los días sorteos Hay tres súper gordos y poco más Si usas el código tarifa durante 14 días Lo que hayas depositado te sirve para participar en sorteos Enhorabuena a toda la gente que está ganando Que hay gente que le va bastante bien en los sorteos No sé cómo les irá en queiro Pero no es coña que hay gente que tiene una flor en el culo en los sorteos Es una locura De hecho en la página podéis ver quién gana Y hay mucha gente que gana varias veces Bueno, varias y tres veces incluso Hay uno que gana tres Eso, código tarifa más 18, dinero que no necesitéis Podéis usar el código infinitas veces Aseguraos de que está puesto, como veis yo he tenido que poner el código Tres veces para depositar Porque tengo que depositar en tarjetas de regalo Pues cada vez que deposita se va el código Así que aseguraos de que está el código Con los 200 pavos de free vamos a hacer una putísima rocket Entonces, ¿cómo vamos a hacer la rocket? Yo voy a decir de meter las Ceres Y vamos a tener fe en que tampoco me va a pagar las Ceres Yo sé que lo más probable es que me pague Pero mira, yo creo que a lo mejor tenemos suerte y no me paga Como veis no voy a pedir nada de préstamo, ¿eh? A puto pelo El préstamo es divertido Pero cuando quieres ir modo esquizofrénico Merece más la pena no pedir préstamo pagando Tiene sentido, ¿vale? Porque si tú abres 5 cajas tarifa y cae un profit Vas a ganar más que si abres 30 cajas tarifa Porque 30 cajas tarifa te dé... No sé si entendéis Es como al que le cae el Dragon Lore en la Signal No es lo mismo que te caiga el Dragon Lore en 10 cajas Signal Que en 400 cajas Signal Es un poco por ahí, por donde van los tiros ¡Hola, tío! Cómo sabía que me iban a dar en la boca Primero en la boca Ah, mira, empate Bueno, empate si fuese classic, claro La vuelvo a crear Voy a volver a crearla Objetivo Digo el objetivo Hay dos objetivos Conseguir mi primera hole Factory New O primera hole Ya sabéis que quiero retirar holes Cada hole que retire, hole que no voy a vender en mi puta vida El segundo objetivo es conseguir la Knight Que es la caballero Para hacer el contrato de Dragon Lore Ahora mismo si tengo la Knight Tengo para hacer el contrato Y el tercer objetivo es... Meterme un dedal por el culo Para meterme un dedal por el culo Tengo que ganar 40 cajas en Keydrop, ¿vale? Esos son los tres objetivos ¿Cuál vamos a conseguir? Pues espero que sea el dedal por el culo Pero si no gano eso Me molaría retirarme una hole Esto es de cabrón, ¿eh? Lo que me acaban de hacer He ganado la peor batalla del planeta Pero bueno, voy a hacer la batalla hasta que pierda Según pierda no hago más esta batalla Lo juro por mis amigos Ahora, si yo gano esta batalla Y le caen tres holes a los bots Será el día más feliz de mi vida ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso? Pues no sé A lo mejor tengo que arrodillarme con alguno de Keydrop Y sacar las rodilleras a pasear Pero por favor, va Por favor Bambino, no tienes polla Sacar una hole para tu colega Bueno, es la peor batalla que he visto en mi vida Pero si gano, vuelvo a hacerla Si gano, vuelvo a hacerla Bueno, es como si hubiese ganado Porque he quedado primero No, no A ver, vamos a ver ¿Qué coño podemos hacer? Vamos a hacer la batalla que no fallaba en su día ¿Vale? La batalla que no fallaba en su día Era pam, pam, pam Am, am Esta es la grandiosa batalla Que no falla nunca De hecho, me molaría ganar esta Y hacer esta batalla hasta que pierda Y después hacer batallas del horror Apalancado y sin apalancar O sea, batallas del horror Qué duro, tío De verdad, qué duro lo de Bueno, me la suda, bro ¿Sabéis qué es lo bueno? Que como ya he perdido 5k Para conseguir una hole Voy a volver a hacer upgrades Porque, tío, tengo ¡Cara polla! Que el primer upgrade me lo haya llevado en la boca, bro 75% El primero en la puta boca Qué imbécil que soy Sin préstamo ni hostias Bumblebee La Bumblebee no paga Nada, esta batalla es una mierda, chicos Se nota No, no, no va a pagar ¡Joder! ¿Pero cómo vamos a remar esta batalla, tío? Si llevamos 86 sucios euros Dólares ¿Pero cómo vamos a remar esto? Esto es irremable O sea, es que da igual lo que pase El que gane, pierde ¡Hola, tío! No, no, que lo ganen ellos Claro que sí Venga Se acabó la tontería Dos, dos, dos Pam, pam Apalancado He hecho dos batallas sin apalancar Han sido una mierda de divertidas Han sido una mierda de lo que han pagado Vamos a ver algo divertido ¡No! Vale El día que tiréis a Factory New Nos joderán la batalla Nos la joderán, ¿eh? No es coña ¿Mal? Uy, ¿qué ha pasado, bro? De repente está muy mal, ¿no? Con lo bien que estaba a mi cuenta Y se ha convertido en un imbécil Ha sido perdido el upgrade de la hole Y mira mi cuenta ¡Saco basura! Con lo bien que estaba, tío ¡Hola! Bueno, bueno, esto está bien, ¿eh? Qué bonita el Dragon Lore Ya podría caer, ya Venga, va Claro, se me está olvidando De deciros una cosa, chicos Tenemos que conseguir cada uno 6.700 pavos Cada uno Vale Minimalware Bueno Cada uno, ¿eh? 6.700 cada uno Vamos muy mal Uf ¡Hola, hola, hola, hola! Madre mía Madre mía La he visto y digo Eso va a valer una pasta, ¿eh? ¡Hola! Bueno, tío, va Hoy todo mal Hoy todo mal Hoy todo mal Vale Vale, ¿se puede remar? ¿Se puede remar? Sí, se puede remar Sí, se puede remar Sí, se puede remar Sí, se puede Hay que llegar a 13k Si sacamos un petardo Ganamos Esto hubiese estado mejor Es imposible remar Nada, tiene que pasar La mayor aberración Que haya pasado jamás ¿Gungnir? Nada, es imposible Bueno, a ver, chavales Me quedan 600 pavos Me quedan 600 pavos Solo se me ocurre una cosa En la primera Ceres Sin préstamo All in Sin préstamo All in Versus 4, tío Qué feliz me haría Llevarme una buena batalla O sea, que falle un solo voucher Ha perdido No es coña Yo he perdido Lo más probable Es que haya perdido Porque la tarifa No va a pagar a este gilipollas Me va a pagar a mí Madre mía Va, por favor Tírale a Bambiru Un petardo Luego tenemos un coin flip Con lepaje No, tío Es que mi caja Es una subnormal ¿Por qué? Por favor Va, va A este gilipollas Vamos, va Vale Vale Tira una Gungnir Por favor Gungnir o Wild Lotus Por favor, tío Por favor Es que soy imbécil, tío No tendría que haber hecho Un upgrade, tío Tendría Cinco cash Y pierdo Tendría cinco cash En este vídeo, bro ¡Soy tonto! Tendría cinco cash En este vídeo Para hacer batallas gordas Y llegar a la batalla De los diez mil O ganar una puta Soy un gilipollas Nada, es que por quererlo rápido La he liado Nada, chavales Prometo por Dios Que no vuelvo a hacer Un puto upgrade, tío Chavales, dos versus dos Ganamos el diez por ciento Vamos allá He metido dos mil pavos Ya sabéis que vosotros Podéis depositar con el código tarifa Dinero que no necesitéis Y en tarifa giveaways Que está en la descripción Tenéis todos los días ¡Un sorteo! ¡Qué grande Neonox! Ya sabéis Lo dije en el vídeo anterior Lo repito Este mes hay muchos sorteos Que no salen en K-Drop Hay que ir sí o sí Desde la página Así que tenéis tarifa giveaways En la descripción Chavales, hay que llegar a 13k Mirad cómo va Neonox ¡Wow! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de batalla! ¡Qué pedazo de batalla! Vamos muy bien, eh, chicos Vamos muy bien No es coña No es coña Hay que llegar a 13k Ay, primera tirada de mierda Claro, es que el mariposa parece que no Pero es un 30% de probabilidades Realmente es fácil que te caiga un mariposa Uy, va Estamos perdiendo Pero estamos perdiendo por mucho Ah, lo que esto vale 2000 Otra batalla al pozo ¡Hola, tío! Otra batalla al puto pozo, bro ¡Cinco más! ¡Oh! Le acaba de caer lo más gordo Le acaba... Hola tú Hola tú No me lo jodas, tío Era un por tres esto, eh Le acaba de caer lo más gordo Chavales, sabéis que estoy en el punto En el que no sé qué hacer, ¿no? Para ganar O sea, fue perder el puto grade, tío Y he perdido todo Es como que K-Drop dijo Bueno, ya Chavales, dale al botón Que deje de ganar Y cero grade, hice todo Y a palmar Joder Chavales, en esta batalla No hay préstamo, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que básicamente Que lleven 500 papos Es una putada Porque hay que conseguir 1000 entre los dos Otra que perdemos Sí, otra que perdemos Factory new Es que da igual lo que hagamos Es que... Nada, encima le pagan a ellos Me ha quedado claro, gilipollas Me ha quedado claro, mira Underdog versus 4 Ya está Me ha quedado claro Que no voy a atinar nada Aquí lo tienes, imbécil Ahora los bots no sacarán nada Ya veréis No sé qué era Underdog Última batalla, chavales 2 versus 2 Si no gano esto Ya no sé qué hacer Batalla de 7000 pavos Solo hemos pagado el 10% Es decir, hemos pagado 715 De lo que caiga Solo nos llevamos el 10% No voy a hablar Porque parece que cuando hablo La lío Así que me callo Tío, que es que en este vídeo Literalmente ha caído una wild lotus En una batalla Y hemos perdido Nos ha caído el lore más gordo Y aún así hemos perdido La de antes De los mariposas Es que es una locura, tío Es como que ha pasado Lo más gordo del mundo Y he elegido todo al revés, tío Todo al revés lo he elegido Es una locura Bueno Yo me voy a callar ya la boca Tenemos que conseguir 14k Entre los dos El underdog Ya está Es que es todo al revés, tío Si el que es gilipollas Chavales, es gilipollas Ya está Soy tonto del culo O sea, ¿cómo vamos a remontar 4k de diferencia En estas cajas Que ellos también van a abrir? O sea, tenemos que recortar 4k en las cajas Que ellos también van a abrir Una navaja Una navaja de gilipollas ¡Vale! ¡Grande! Me sirve Me sirve 1600 pavos Si se pueden remontar Me encantaría remontarlos En la mantis ¡No! Me encantaría remontar En la mantis, tío Llegar a la west Que has empatado Venga, va mantis Por favor, sí Buena Pero, tío Que toca ¡Pollas! Todo profit Todo profit Para ellos 3 profit Bueno, chavales Que me toca perder Me toca perder Como un sumo normal No hay más Bloodshot ¿Podréis pagar algo gordo? Por favor No No, 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 no ¡Gracias por subir de nivel! ¡Gracias! 2000 pavos Siguen los 2000 pavos De diferencia No me lo puedo creer 500 Aire, aire Ahí todo Ahora, ahí le da la de 500 Ahí, nada Chavales, estoy alto Es una locura Vale, esto ha estado muy bien Esto ha estado muy bien 1000 pavos de diferencia 400, 300, 400 Y ven Lo mismo Vamos, carambil ¡Petardo! ¡Vale! ¡No! Menos, 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 menos 1400 ¡Mierda! Nos recortan Vale, todos los mariposas Vale, nada a la derecha Nada, 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 nada ¡No me la... No me la líes Por favor, no me la líes No me la líes ¡Nada a la derecha! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! 1600 pavos ¡Sí! Mira lo que se ha sacado Estoy sinvergüenza, ¿eh? Vale, vale, vale El Olín ha merecido la pena Ha vuelto el dinero Ha vuelto el dinero Recuperamos todo En una batalla De 34.000 pavos ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ha salido todo al final Menos mal, ¿eh? Ahí está Olín ¿Tarifa no hay préstamo? Nada de préstamo Esto íntegro nuestro Si se acaba Vídeo rápido Pero por lo menos Eh... Locura Mi sueño Que Virus Por primera vez en su vida Soltase el Dragon Lore Que fuese el primer Dragon Lore Que vemos caer Y nos caiga aquí ¿Queréis saber más sueños míos? Que en la tarifa Nos caiga una Wild Lotus O una Gugner aquí Ya podrías haber caído tú, ¿eh, perro? Mola hacer batallas con préstamo Porque te acostumbras al préstamo Y cuando haces sin préstamo Como caiga un petardo En la de sin préstamo Te quedas loco Vamos, va Ay, tío Vamos a pensar Que es una batalla de préstamo ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡El poder de la mente! ¡El poder de...! Vamos a pensar Que sigue siendo una batalla de préstamo Bueno, eso es un préstamo, chavales De aquí solo ganamos 300 pavos y 150 Aire Venga, va En verdad me satura, ¿eh? Me satura que nos saquen 1600 pavos ¿Es posible ganar esto? No creo No Es que esta caja no pumpea Hemos perdido el Olin 100%, ¿eh? No lo digo para hacerme la víctima Lo hemos perdido Esta caja no pumpea Es muy subnormal De verdad lo digo, ¿eh? Ha estado bien la batalla Ellos están even Ellos están even No está mal No está mal ¿Ves? 6.000 Es gilipollas Es gilipollas Bueno, por lo menos hemos ganado Una batalla de 33.000 pavos En las que me llevaba solo el 10% Ahora que un grade voy a perder Ahora que un grade voy a perder Si me deben 5.000 pavos En un grade Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Tenéis en la descripción Tarifa Giveaways Recuerdo Van a aparecer un montón de sorteos En la página Que no salen desde Keydrop ¿Qué significa eso? Pues que son sorteos Que si vienes a aquí Y buscas desde aquí En sorteos Buscas los sorteos ¿Vale? No te van a salir ¿Veis? Si pones tarifa Te salen todos los sorteos No van a salir Así que todo el mundo a la página ¿Vale? Que va a haber muchos sorteos Que no se hagan en Keydrop Nada Tenéis aquí arriba el mes anterior Mientras salga activo Significa que hay algún sorteo activo El sorteo gordo sigue activo Según llega a 200 Empiece la cuenta atrás Gracias por el apoyo Código tarifa Y nos vemos en el próximo Adiós perros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!